Tras las diferentes diligencias en torno al lamentable incendio del 24 de abril ocurrido en Porvenir y que cobró la vida de un lactante, la Fiscalía instruyó al Laboratorio de Criminalística de la Policía e Investigaciones para determinar científicamente la identidad del niño. En ese sentido, su prefecto, Manuel Águila, indicó que fueron varios los pasos que tuvieron que seguir tras lo solicitado por la Fiscal Oliver Ramsey, entre ellas obtener una muestra sanguínea de la madre del menor, que tras ser sometida a la prueba de campo, se pudo determinar la identidad científicamente. Tras las gestiones, el cuerpo del niño Vicente fue entregado este domingo alrededor de las 21 horas a sus padres y así poder regresar a la capital de Tierra del Fuego.